hola bienvenidos a un vídeo más esto es de todo un poco cogana y ahora le traigo unos hermosos muebles para los patios de nuestros hogares o de nuestras casas para ponerlos hermosos en este verano mire qué hermosos están en los colores muy lindos y hay una gran variedad de colores y estilos espero les guste esta idea para poner hermosos nuestros patios con esto me despido papá y bendiciones a todos no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.